¡Sipis Pizza! Si nuestra oficia no llega en 30 minutos, será gratis. ¡La pizza! ¡Eh! ¡Pizza! Oh, vaya, yo no quiero pagar por una pizza. Puede que no nos haga falta el dinero. Espera, ¿qué estás? Tráiganos una pizza, mitad vegana y mitad con extra de carne. Muchas gracias. Fíjate en esto. Si sale de la tienda de la calle principal... ...yendo a velocidad máxima y contando que conozca todos los atajos... ...no hay forma de que ese pardillo llegue en menos de 30 minutos. ¡No hay forma de que ese pardillo llegue en menos de 30 minutos! ¡No hay forma de que ese pardillo llegue en menos de 30 minutos! ¡Ay, tío! ¡Somos geniales! ¡La pizza! Oh, tío. Te aseguro que será imposible que esta vez la pizza llegue a tiempo. Tío, ¿acabas de piratear ese semáforo? Escúchame, colega. Ese pizzero nunca llegará aquí en menos de 30 minutos. ¡Seguro! ¡Vamos allá! ¿Puedes levantar ese puente? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Puedes levantar ese puente? ¡La pizza! Vaya. Rindámonos. Vamos a conseguir pizza gratis, tío. ¿Qué te parece? Sí, queremos otra pizza. Yo sé que nos habéis traído dos, claro que podremos pagarla. Pero no tendremos que hacerlo porque será imposible que la traigáis en menos de 30 minutos. Vale. Ahora solo hay que activar el campo de fuerza de seguridad y el pizzero no podrá ni siquiera acercarse a la torre. La pizza. ¿Pero cómo lo está haciendo? No es natural. Eso significa la guerra. ¡Guerra de pizza! ¡La pizza! Propiedad de Raiden. La pizza, la pizza, la pizza, la pizza, la pizza. La pizza. ¿Puedo pagar con un paseo en poli? Ya no lo aguanto más. Nos queda una última opción, tío. ¿Te refieres a el botón? Sí. ¡Pulsemoslo! Voy a hacerlo. Pulsaré el botón. ¡Pulsaré el botón! Y vamos a abrir. Toma, lo hemos hecho. Pulsaré el botón. ¡Ha sido idea tuya! ¡Ha sido idea tuya, tío! Recuerdo perfectamente que has dicho que querías pizza y yo he dicho, no tenemos dinero. ¡Tengo que esconder algo en mi habitación! ¿Qué? ¡Vamos, corre, corre! ¡La pizza!